Quizá uno de los mejores accidentes que pude haber tenido en mi historia como jugador de videojuegos fue abandonar los juegos de fútbol por casi 10 años. Seguí a la serie FIFA desde el 93, desde sus comienzos en la Sega Genesis con el original, el 95, el 96 que ya salió en consolas en 3D como la Saturn y la PlayStation y después me pasé a PC y así seguí hasta más o menos 2006, donde también lo acompañaba en sesiones con amigos de Pro Evolution Soccer barra Winning Eleven hasta más o menos esa misma época. En ese momento me cansé, en ese momento decidí que no era para mí los juegos de fútbol, por un lado porque se habían puesto muy competitivos, ya estaba la moda de los torneos, estaba la moda de la gente que tomaba mucha distancia al especializarse en esos juegos contra nosotros, los novatos. Así que empecé a aburrirme, empecé a inclinarme un poco más para lo que siempre juego, que son los juegos de acción, los juegos de plataforma y di un cierre, un cierre a una etapa de mi vida. En 2006 se me acabaron los juegos de fútbol. Obviamente no estoy ni cerca de ser un jugador regular de la serie, no estoy cerca de conocer profundamente la serie, así que entenderán que esta review, como me pasa con los juegos de pelea, es de alguien que no está muy interiorizado, pero sí he disfrutado de la experiencia y voy a opinar con respecto a lo que a mí me significó el juego. Básicamente la review de alguien que se quebró las piernas y tiene que aprender a caminar nuevamente para poder opinar sobre unas zapatillas que le regalaron. Básicamente esa es la perspectiva que van a tener en este obsesivo compulsivo. Este dato anecdótico de no haber jugado diez años a un juego de fútbol quizás es un valor agregado para mi review, porque me permitió sacarme todas esas malas sensaciones que me daban los FIFA y los Pro Evolution, porque eran frustrantes, eran ciclos de tres o cuatro años en donde se repetía la fórmula, era muy poca la innovación que había, entonces este espacio que me di, que le día a mi experiencia, me permite encontrarme con un mundo de novedades y me favorece a la hora de sorprenderme. Por aquel entonces me faltaba que el fútbol digital empiece a tener naturalidad. Veía el espectáculo visual de los Pro Evolution, que fueron los últimos que jugué, y me faltaba expresión, animaciones realistas, físicas, situaciones realistas dentro de la cancha, la velocidad que se parezca a los juegos de fútbol, era una cosa medio bizarra, en la que había que poner mucha voluntad para rellenar los espacios de esa simulación. Quizás estaba un poco más acostumbrado a que los First Person Shooters, los juegos de plataformas, ya habían avanzado un poco más, y obviamente al tener 22 personajes en una cancha, era medio difícil que lo representara bien una Playstation 2 o una Playstation 3, justo en ese límite en donde dejé de jugar, y me frustraba. No era lo que yo necesitaba, yo necesitaba que la experiencia avance, de que realmente sienta que la tecnología estaba yendo a algún lado, pero evidentemente no existía esa tecnología y recién ahora la tenemos. Por suerte hoy existe y 2016 es un año en donde, sobre todo la parte tecnológica de los videojuegos está en plena flor, más allá de que las fórmulas sean un poco repetitivas, más allá de que siempre sean los mismos géneros, pero este año siento de que hemos avanzado muchísimo en lo que pasa por atrás de los juegos, y a la larga terminan apareciendo adelante en nuestros ojos, que es lo que encuentro en este FIFA 17. Cuando empecé mi primer partido, cuando empecé a ver los jugadores en la cancha, a ver estas pantallas de carga en donde entrenamos, y el modo historia, y cuando empecé a ver las animaciones procedurales, que son estas que se generan mediante sistemas, calculando colisiones, calculando animaciones previas y las que continúan, cuando empecé a ver todo eso, la verdad que fue como cumplir uno de los sueños de mi vida. Yo quería ver un juego de fútbol que me muestre jugadores de fútbol moviéndose naturalmente, y por fin, por fin lo encuentro. No sé si esto pasa hace años, supongo que viene creciendo y no es que aparece ahora de golpe, viene desarrollándose, pero gracias a esta pausa de una década, pude deslumbrarme con ver jugadores en la cancha. A pesar de que todavía hay un límite gráfico al que no se llega, todavía aparecen medio muñecos, pero bueno, es como venía diciendo, hay 22 personas en una cancha que hay que renderizar en una pantalla, y obviamente la tecnología se queda un poco atrás en eso, pero no se queda nada atrás en mostrar la naturalidad. Falta que los gráficos lleguen ahí, falta que la iluminación más que nada llegue ahí, pero después los movimientos, las colisiones, el pasto, el pasto para mí fue una locura ver cómo el pasto se aplasta cuando el jugador lo pisa, o cuando la pelota le pasa por arriba. Sé que puede parecer ridículo para alguien que está acostumbrado a una serie, pero para mí es una gran noticia que un juego de fútbol haya alcanzado ese nivel. Todos los fanáticos de la serie, todos los fundamentalistas de los juegos de deportes pueden respirar porque yo no los represento ni los voy a representar, simplemente soy un espectador externo que nosotros también jugamos a los juegos de fútbol, no solo ustedes los profesionales juegan, hay gente común como nosotros que jugamos otras cosas y a veces nos encontramos con un juego de fútbol. Por fin me siento sumergido en la experiencia, tanto en lo visual como en los controles. Esa es otra de las cosas que me sorprendió absolutamente lo orgánico de los controles, cómo todo se puede resolver con un gesto de manos, como si la orden que diéramos con el stick al jugador para transmitir a sus piernas fuera la misma que le dábamos a nuestras piernas cuando jugábamos a un partido de fútbol. Es tan natural, es tan intuitivo el movimiento de los sticks sobre todo, es una orden directa a las piernas y el torso de los jugadores, que el jugador responde inmediatamente y de la manera que esperamos, más allá de las diferencias individuales de cada jugador, pero parece que no hiciera falta una traducción en el medio entre nuestro movimiento y el de ese jugador. Era una de las cosas que me frustraba muchísimo en aquellas épocas de cuando me dedicaba a jugar estos juegos, que en mis movimientos tenía que prever que las animaciones iban a tener un punto de no retorno en donde uno sabía que si no metía el comando en el punto justo en donde sabía que podía cambiar a otro movimiento, era un movimiento perdido porque no había transiciones, era muy difícil, había que tener en cuenta toda esa mecánica de los movimientos de los jugadores porque pasado ese punto era una pelota regalada o un movimiento regalado y ahora no sé si se trata de que la animación se interrumpe o si hay transiciones muy suaves entre cada uno de los movimientos, imagino que tiene que ver con esto de las animaciones procedurales que generamos con los movimientos que hacemos, pero no se siente nada a lo frustrante que era en aquella época. El juego se siente natural, se siente orgánico siempre y gracias a eso se puede llegar al punto en que buscamos en todos los videojuegos los que somos casuales de ciertos géneros que se pone accesible y no porque el juego nos lleva de la mano y nosotros solamente tenemos que apretar el botón para patear, sino porque se convierte en intuitivo, nos permite aprender a jugar en prueba y error casi como si aprendiéramos a jugar al fútbol en la vida real. Tenemos la posibilidad de resolver situaciones sin siquiera tener que pensar en qué botón tenemos que apretar, en qué movimiento tenemos que hacer porque, repito, es casi hacer un gesto con los sticks. La verdad que es increíble. Todos los que conocen la serie ya saben que FIFA es prácticamente lo que yo llamo el paquete Call of Duty, que por el mismo precio de cualquier AAA incluye un montón de modalidades que bien se podrían considerar como jugos diferentes dentro de un mismo paquete. Tenemos las ligas tradicionales, los modos competitivos online, los planteles se actualizan regularmente para que no solamente la información se actualiza sino que la cara de los jugadores, las características y también tiene el tradicional FIFA Ultimate Team, que es una locura, y un nuevo modo historia de Alex Hunter y un nuevo modo carrera que creo que es la parte que más me gusta de todo. Un poco me arrepiento de haberle dicho paquete Call of Duty porque esto es llevar esa filosofía a otro nivel. Call of Duty son tres juegos en uno y éste tiene tantas cosas para hacer que un poco me enseñaron a que no tengo la obligación de usar todo lo de un juego porque la verdad que ocuparse de todo en este FIFA es medio imposible. Medio imposible para gente que trabaja o que estudia o que tiene una familia porque es demasiado y hay que usar cada cosa en su momento. Es un juego que definitivamente te va a durar hasta que aparezca el próximo FIFA porque no se termina la experiencia en 10-15 días. Hay un abanico de posibilidades para aprovechar todo lo que tiene. El FIFA Ultimate Team es realmente eterno, puede llevarse todos los minutos de ocio que tengamos en nuestra vida porque es realmente adictivo, tiene detalles, información, hay timba, hasta se mete con nuestro nervio de coleccionista para obtener todo lo que pueda ofrecer. El modo carrera tiene la misma profundidad que el Ultimate Team, pero enfocado desde otro lado. Es más manejar un club completo, desde el plantel, desde los partidos, jugar los partidos, administrar el club, la organización de las competencias, vender la publicidad. Diría que es lo más cercano a los PC Fútbol que he jugado en los últimos años si se me permite la apreciación de Fossil jubilado. La campaña esta de modo historia que tiene de un solo jugador es otra de las cosas que me faltaban en los juegos de deporte en aquellas épocas porque nos permite dejarnos llevar por lo que quiere mostrarnos el juego y en este caso está muy bien desarrollada. Más allá del argumento, en algunos momentos me pareció un tanto pesimista pero bueno tiene esto de el drama de la carrera del futbolista y lo bueno que tiene en cuanto a gameplay es que nos lleva a través de todas las modalidades que tienen el FIFA desde los entrenamientos, los distintos minijuegos y además tiene una especie de condimento Bioware diría, porque a Alex lo podemos controlar en los diálogos de las cinemáticas y podemos dar respuestas de acuerdo a la personalidad que queremos darle, si es agresivo, si es neutral, si es un tipo apasionado y también podemos ir construyendo a su carácter para que después en la cancha sea un estilo de jugador también muy particular. Cuando veo todas las estadísticas de cada jugador entiendo de que los sistemas que funcionan detrás de FIFA 17 son tan complejos que permiten esa individualidad de cada uno, esa diferencia de actitudes, de movimientos, de reacciones que lo hacen un juego súper complejo y es realmente increíble. FIFA 17 es una estructura monumental que ofrece opciones para todos los tipos de jugadores y lo mejor es que nunca se pone repetitivo frustrante. Este abanico del que les hablaba se ocupa de cada uno de nuestros estados de ánimos, de cada uno de nuestros momentos, de la diferente cantidad de tiempo que tenemos para jugar, si tenemos 15 minutos podemos jugar un simple partido, si tenemos 2 horas podemos estar 2 horas mirando cartas y armando afinidades en el Ultimate Team. La verdad que da gusto que cada dólar que ponemos para comprar un juego sea devuelto de esta manera, que lo tengamos disponible para hacer todo lo que nos guste y divertirnos por lo menos por un año. A mí me gustan los juegos de acción y entiendo muchas veces que pagar 60 dólares un juego que te va a durar 10 horas nada más y que después podés condimentar un poco con multiplayer no es lo ideal, no es lo ideal. Lamentablemente es la realidad que tenemos como consumidores de videojuegos pero no es lo ideal. FIFA hace honor a cada centavo que ponemos para poder jugarlo. Y entiendo ese fanatismo que hay año a año, me parece que esta competencia que hay entre FIFA y PES es una de las cosas más saludables que hay en el mundo de los videojuegos, más allá de la guerra de consolas, más allá de la guerra de exclusivos. Esta es una competencia de igual a igual, de género a género, de jugadores a jugadores, de países a países, de igual a igual, con los mismos recursos y eso hace que todos los años se mejore cada una de estas dos franquicias y en definitiva el que sale beneficiado realmente es el jugador. Creo que por lo menos en esta industria no hay competencia comercial, si se quiere decir, del nivel que proponen FIFA y PES y del resultado que da al llegarle al jugador, a cómo el jugador puede aprovechar todas estas chispas que se sacan por ser mejores, la verdad que me parece genial y ojalá pasará en el resto de las series, ojalá toda esta industria súper conservadora, súper reservada, súper cuidadosa tenga más de esto de FIFA y PES. Gracias a todo eso, este FIFA refleja un esfuerzo de años, un estudio de años de desarrollo, de interés por mejorar, de interés porque el jugador se sienta mejor al agarrar el joystick y ponerse a competir contra otro y me parece que es algo realmente imperdible. Creí que nunca iba a decir algo así en un obsesivo compulsivo, pero me parece que es un juego que hay que experimentar para entender, no lo bueno que es un juego de fútbol, sino cómo se hace un título de calidad. Si te gustó este video no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en las redes sociales para estar al tanto de todos nuestros contenidos originales. Muchas gracias y hasta la próxima.